Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Sube, sube, súbete a la nube Para que te enteres de todo lo que se sube La chapacada una vez más este lado Maluma agradece su nominación al Grammy Y chequen a quien fue a la primera que le avisó Quiero agradecer pues a la Academia del Grammy por darme esta alegría Tan pronto supe la noticia, llamé a mi mamá y le compartí mis sentimientos Ustedes saben que yo he trabajado muy duro, muy muy duro Por esto y hoy es una realidad Bien, muy merecido ¿Albertano o Maluma? ¿Albertano? No soy más galán que el Maluma ¿Tienes más pelo? Tienes más pelo por lo menos Fíjate nada más El potrillo volvió al estudio de grabación Estaba trabajando en un proyecto maravilloso Al lado de Aureo Vaqueiro, un gran productor Ay, han hecho cosas increíbles juntos Produce bien bonito Oigan, ¿y qué creen, muchachos? ¿Quién creen que subió una foto y en la mañana sí? ¿Tú? ¿No? Demi Lovato No Se vio una foto en Barandales La foto ya tiene más de 2 millones de likes Hartos comentarios ¿Pero no serán gases? No Tal vez Es para la serie Villa Grace, muchachos Ah Pues es que también lo dejaba sin duda Porque luego hay alimentos que te avientan mucho Sí No puedo comer brócoli, ni colipón Calabacitas Calabacitas Con look de cabello corto y rosado Y bueno, muchísima interacción Ya hasta Escalona hizo el suyo Oigan, ¿quién también anda rosado? No se esperaba tanto ¿Quién? 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 ¿Quién rosaste a Escalona? No, no, no Rosando el poste Ah Oigan, vamos a ver a Frida, Sofía y José Joel Porque ella dice que son la nueva generación Pero José Manuel José Joel parece un poco Pues no sé Chequen si le dijo el comentario o no No sé que no tenemos talento Somos la nueva generación Que lo acepten No Beso Somos la nueva generación Que lo acepten No, no sé Pero a lo mejor se refiere Como en el tema de José José Alejandra Como lo nuevo, ¿no? No, obviamente se refería a eso, Marisolita Pero él como que no lo quiso aceptar Así de luego, luego Exacto Como que le costó trabajo por ahí, ¿no? Así es Bueno, Sugar Vestida Estoy hablando de Sugar, mi hermano ¿Qué? Vestidos para matar A ver, pero de risa Ahorita que llegue el Pancho van a ver Fuimos el Pancho López y yo A ver Sugar el fin de semana No, 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 está de puro agasajo Que sold out, aplauso de pie, vi los videos Yo la pude ver bien porque como iba con todos los hijos del Pancho López y con su mujer Y el Ariel, ¿qué tal? Ya me imagino No, sí se discute Y cuando se viste de mujer La goza, quien la merece Yo nomás la veo y descanso Ah, ¿qué tal? No, no, no La fina, mira La fina está bien guapísima A ver, se parece Ay, la vi Mira, sí se discute en lo que sea de cada quien En el tiempo de los insurgentes con Casandra Sánchez Navarro Benito Castro, Mauricio Herrera Un ensamble maravilloso Está bien presida Marisol del Olmo Sale un tren, sale un barco Dos cabarets Es un derroche de lujo Y de escenografías así magnificientes Hasta le echan aguacate al público Porque hay viñullo, muchachos Tómense de la mano y digamos con pesar Hasta aquí la nube, hombre Pero por favor comenten con el hashtag del día de hoy Mi TBT, o sea mi Throwback Thursday Porque nos ven en Univision, hijo En Univision Mi TBT de hoy Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura